La lava del volcán de La Palma ha vuelto a contactar con el mar este lunes y ha llevado a las autoridades a decretar el confinamiento de unas 3.000 personas para evitar contacto con las emanaciones de gases. El nuevo delta lávico que se está formando se encuentra en la zona conocida como El Perdido, a unos 3 kilómetros al sur del puerto de Tazacorte y a algo menos de 2 kilómetros al norte del que comenzó a formarse el 28 de septiembre. Esta lengua que ha llegado al mar ha sido durante los últimos días la que ha recibido más aporte desde el centro eructivo, especialmente a través de la colada 4. El flujo por encima de las lenguas anteriores ha evitado que se enfríe, lo cual ha posibilitado su avance sostenido, beneficiado además por un incremento del caudal proveniente del centro eructivo de los sucesivos desbordes que se han producido en el cono. El repentino contacto con el océano ha puesto otra nueva sorpresa de este volcán, según han explicado expertos. Cuando una lengua de lava en torno a los 1.000 grados de temperatura alcanza el mar, a poco más de 20 grados se produce una explosión de vapor de agua que genera una densa nube negra. Esto mismo es lo que se puede comprobar en estos momentos, a simple vista desde buena parte del Valle Aridane. La lava con su calor extremo provoca ese penacho, pero también una reacción química, en la que interviene principalmente el cloro, que puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. El volcán de La Palma, ubicado en la isla Cumbre Vieja, en España, ya cumplió dos meses de estar en erupción. Para Noticias 12, Luisa Centeno.